Bueno, volvimos gente después de esta pequeña tanda con más programa de la segunda mañana porque todavía nos quedan un montón de cosas y ya tenemos a nuestro siguiente invitado porque está conectado Gustavo Saldo, el presidente comunal de Amenábar. Buen día Gustavo. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, agradecerte la invitación y un saludo a tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, queríamos hablar y preguntarte sobre esta gran entrega de 14 viviendas en la localidad. Sí, estamos ahí. Bueno, casualmente hoy terminamos con la preselección de lo adjudicatario. Tuvimos ahí un cambio de alguna familia que había salido sorteada y no cumplía con los requisitos. Así que bueno, tuvimos que ir con la familia suplente y bueno, esa familia suplente tampoco cumplió requisitos. Terminamos con el tercer suplente que cumple todos los requisitos. Así que bueno, ya estamos con las 14 familias pre adjudicatarias donde cumplen los requisitos que pedimos de la comuna siempre en concordancia con la provincia, con FONAVI en este caso. Así que bueno, casualmente en transcurso de la mañana voy a estar llamando a la gente de vivienda y hábitat de la provincia para entregarla inmediatamente. Nosotros queremos entregarla en lo posible, si no esta semana, la semana próxima, porque obviamente la familia está muy ansiosa de poder tener su hogar. Me encanta. O sea que ya las viviendas están listas para ser entregadas a las familias. Sí, sí, totalmente lista. La tenemos lista ya hace un mes que hicimos esa preselección, esa prejudicación a través del sorteo que se hizo en el polideportivo, con la gente de vivienda, con un escribano público, a través del bolillero. Estamos ahora en construcción de cordón cuneta y eso, pero bueno, son mejoras que le estamos haciendo al barrio, pero las viviendas están 100% terminadas directamente para la gente habitarla. ¿Va a haber una fecha estimada para un día específico donde van todas las familias o cada familia puede ir un distinto día? No, no, no. Lo que vamos a hacer nosotros es el acto de entrega, que vuelvo a repetir, por cuestión de formalidad vamos a llamar a la provincia para ver si alguien de hábitat de la provincia se va a acercar hacia nuestra localidad, coordinar la fecha y ahí convocamos a las 14 familias, hacemos un acto ahí sobre las viviendas en el mismo lugar y le entregamos la llave a cada una de las familias. Me encanta. 14 viviendas es un gran número para la localidad de Amenábar que va creciendo poco a poco también. Sí, mirá, vos sabés que sin lugar a dudas 14 viviendas para Amenábar, una población de 2.000 habitantes, obviamente es un número significativo. Nosotros, gracias a Dios, venimos hace muchos años trabajando fuertemente en viviendas. Sin lugar a dudas es un eje principal que tenemos, lo tenemos nosotros, lo tuvo Hernán, lo tuvo Juan Carlos en su momento y casualmente estamos mirando un poco los datos, nosotros en los últimos 28 años, 30 años mejor dicho, de que te estoy hablando de las tres gestiones, ya hemos construido más de 144 viviendas en Amenábar, una población de 2.000 habitantes. Es realmente un dato significativo, un dato importante, porque, vuelvo a repetir, 144 familias tienen una vivienda digna en un pueblo, un pueblo chico como el nuestro, obviamente Amenábar ha crecido muchos estos años, pero es un número realmente significativo en cantidad de viviendas por la población que tenemos. Pero bueno, ese es nuestro compromiso con nuestra gente, con nuestro pueblo, poder seguir construyendo viviendas porque sabemos que damos dignidad, que ahí se forja una familia, lo que es, como digo yo, abrir una canilla y tener el agua caliente, con que para algo tan simple es tan difícil de llegar para toda la familia trabajadora. Así que es un bastión nuestro. De hecho, estamos ahora construyendo cinco nuevas viviendas, un Fonavi nuevo, que ya estamos en la etapa de techarla, y estamos ahí a la espera del desembolso de cinco viviendas más en terrenos propios de Fonavi. Así que, gracias a Dios, vamos a estar en un proyecto armando estas cinco en construcción y cinco nuevas viviendas. Un montón, la verdad que impresionante. También estaban trabajando en las curvas cordón-cuneta. Estamos construyendo siete cuadras cordón-cuneta, luminaria LED. Eso es por un plan provincial que venía trazado, pero bueno, hemos recibido un desembolso. Estamos también en la construcción y la ampliación del RAM en el polideportivo, un salón de últimos múltiples, el Zoom, perdón, el salón de últimos múltiples, que es el salón que hacemos nosotros, el único salón de fiesta en el pueblo. Estamos ampliándolo para una doble capacidad de persona. Estamos hablando más de 300 metros cuadrados, ampliándolo con nuevos baños, nuevos y más baños. Eso lo estamos haciendo en una obra muy importante, una obra que tenemos estimado en 35 o 40 millones de pesos, con fondos propios, la estamos organizando y haciendo con fondos propios. También este año ya estamos, nosotros hace dos años pusimos una fábrica de abertura de aluminios que funciona en la comuna, donde hacemos todo lo que es la abertura para nuestra construcción y vendemos en el mercado interno, inclusive en localidad de vecina. Y allá también estamos haciendo las aberturas para el residencial adultos mayores, un residencial que también va a una obra de 400 metros cuadrados, que ya la tenemos techada, revocada, con roboques gruesos, interior y exterior. Y allá queremos, estamos fabricando las aberturas para cerrarlo y seguir con esa obra, que también la estamos solventando y haciendo con fondos genuinos, fondos de los amenavarenses, un lugar que sabemos que necesitamos para nuestros adultos mayores. Perfecto. Es decir que estamos, gracias a Dios, con grandes proyectos, grandes obras, muchas de ellas financiadas por la comuna misma, y es lo importante que nos da también y generamos esa contención social que hay a través del trabajo, porque tenemos 40, 50 personas todo el año trabajando en la construcción. Como sabemos, son proyectos que por ahí llevan un poco más de largo plazo y lamentablemente los periodos son cortos. ¿Vas a ir por otro año de reelección? Sí, sí, vamos a renovar, vamos a ir por dos, un periodo más, nosotros somos periodos de dos años, este año estamos cumpliendo el tercer periodo, seis años frente a la comuna, y bueno, estamos, digamos, contra, estamos solos, así que la continuidad de alguna forma obviamente es asegurada, así que bueno, lo importante ya te digo es trabajar y con esto para seguir cumpliendo metas, seguir mejorando a nuestro pueblo y dándole calidad de vida a todos los amenavarenses. Sí, poniendo lindo el pueblo. Yo también soy de un pueblo de 2.000 habitantes, así que me encanta, es lindo ver cuando va creciendo. Tal cual, tal cual, es muy importante. Es muy importante para el arraigo de nosotros, ¿no es cierto?, el arraigo de que estemos contentos, estemos cómodos, estemos en un pueblo, que nuestras plazas estén embellecidas, que tengamos oportunidades de vivienda. Bueno, lo que nos está faltando siempre lo que decimos en el interior, en el interior de la provincia es obviamente infraestructura, gas, electricidad para buscar mano de obra y trabajo genuino. Es lo que nos pasa y nos falta, no solamente a Menábar, sino a todo el interior, Santispíritu, Lazzarino, Rufino, Venado mismo, obviamente necesita más capacidad para desarrollarse. Pero bueno, esas son obras que no dependen de nosotros, sí depende de nosotros lucharla, pedirla, pero bueno, yo creo que para desarrollarnos, para que haya arraigo realmente, para que estos pueblos se desarrollen, necesitamos de una vez por todas que entiendan nuestra política a nivel provincial y nacional, que necesitamos infraestructura. Perfecto, es verdad. Bueno, muchísimas gracias Gustavo por la nota y por el tiempo. No, al contrario, el agradecido soy yo, muchísimas gracias por tenerlo siempre en cuenta y a disposición de ustedes, que tengan un excelente día. Bueno, un abrazo. Adiós. Bueno, ahora vamos a ir al trabajo del móvil. ¿Con qué vamos, Mili? Como, ah, vamos a ir, nada, con lo que contaba un poco Juan. Yo la verdad soy media despistada, no presté atención, pero bueno, ahí paro en el peaje, así que nuestros compañeros.